Actitud positiva ante la vida. Como música de fondo puede valer, pero es algo más. No solamente una actitud personal ante la vida, sino pasado a la vida, un corazón de la vida de responsabilidad y de actitud positiva. Este es otro sentido, y es el que quisiera que tuviera la última charla o la última lección de este curso. Hay un mundo especial al cual alude Jesucristo cuando se despide en la Ascensión y que es un mundo en el cual todo aquello que padecemos ya ha sido resuelto. De este mundo hablaremos en la segunda parte, pero anuncio la segunda parte para que la primera se coloque disponible donde la queremos colocar. Hay un mundo de realidad, de suprema realidad, más real que la nuestra, donde todo aquello que hoy padecemos o no entendemos o que es problemático o que es triste en la vida o que incluso nos hace estropearnos días enteros de la vida, tiene una solución, pero ya dada, no solamente una solución teórica o que se puede alcanzar. Hay un mundo donde todo aquello que deseamos ya es verdad, no ya será verdad, ya es verdad. Y caminamos hacia un mundo de verdades y de realidades que ya está hecho, pero que ya está hecho y que llevamos en nuestro corazón. ¿Dónde está este mundo? En cada uno de nosotros. Y este mundo que ya está hecho dentro de cada uno de nosotros significa que está hecho en el sentido de que está conquistable, porque la libertad del hombre es el vehículo que alcanza este mundo. Todo esto lo veremos en la segunda parte, pero la primera parte la vamos a dedicar, como hicimos al principio del curso, a esta bomba que ha estallado hace dos o tres años y que se llama la New Age, que ustedes recordarán, el mundo nuevo que viene. Este mundo nuevo que viene es un mundo tremendamente problemático y no lo podemos olvidar, sobre todo desde un curso de cristianismo. Recordemos, ya estoy ahora en la segunda parte, que Cristo vino y donde aparece Cristo cura, cura. No digo que aparece un cura, que cura. Cristo cura. Esto es fundamental. Esto quiere decir que cuando Cristo recorre los caminos de uno, todos llevamos caminos todavía por recorrer, va curando, no levantando polvaredas, no gritando, no rompiendo la caña cascada, no apagando el pábilo que humea. No, todo lo contrario, curando. Luego, hay una zona dentro de cada uno de nosotros por donde si tú dejas que la gracia corra o que Cristo se presente, las cosas van siendo curadas. Las más terribles cosas van siendo curadas. Es decir que la presencia de Cristo es curativa. Bueno, pues hace mucha falta presencia de Cristo en nuestro mundo porque está muy enfermo, está muy mal, muy mal. No es mi tema de hablar mal del mundo, pero está muy mal, muy mal, peor de lo que pensamos, peor. Está en la agonía, pero se puede estar en la agonía y volver atrás. No, este no tiene vuelta atrás. Es una agonía que termina en la muerte. Y además una muerte muy triste porque se mueren muchas cosas que no deberían morirse. Así que el mundo nuestro está muy mal, muy mal. No tiene remedio, no tiene solución. Esto irá a peor cada día, no se preocupen. Después del 6 de junio irá a peor. Es igual, es igual. Estoy citando a Peter Druck, a quien hay que leer. Es igual, lo cual no significa nada. Bueno, significa mucho, pero nada. No es política la que hago esto. Hemos inaugurado la campaña. No es política, no, no. Después del 6 de junio, las cosas no seguirán yendo mal, irán peor. ¿Y eso qué significa? Hombre, que la solución del mal no es la política. Supongo que significa. Y eso está bien, eso está bien. Y la economía que trae de cabeza el señor Cholchaga después del 6 de junio irá peor. Para vosotros no sabes quién va a ganar. No, es que me interesa. Fíjate si es serio el tema. Da igual. La economía irá peor. Y el malestar del mundo, venga quien venga, irá a peor. Eso estoy diciendo. Y nuestra agresividad y nuestro mirar al lado, a ver si nos la van a pegar en cualquier momento, irá a peor. Dice Peter Druck, ¿qué significa esto? Significa que la línea de avance del mundo no ya no va siendo dirigida ni por los políticos, que ya no dirigen el mundo. El mundo corre por otros cauces. Todo lo que nos dirán estos 15 días que faltan no tiene que ver con la marcha que llevamos. ¿Cómo es día que lo supieran? Para que no se engrían tanto. No tiene que ver, todo lo que nos dirán no tiene que ver con la marcha que llevamos. Vamos por otro lado nosotros. Nosotros significa 5 mil millones de personas menos ellos. Segundo, y significa también que la economía del mundo, la que va viniendo ya, no es la que manejan los economistas, ni los maestros o ministros de finanzas. No es. Y más todavía. Y significa que las recetas y órdenes que imparten los directores de religiones tampoco siguen el camino que llevamos. Aunque sean cristianos, cuidado, aunque sean cristianos. No es por ahí por donde va el mundo. Es decir, que Dios está confundiendo las puertas del mundo, cito a San Pablo para que no me quemen, en todo caso a él, que Dios está confundiendo lo fuerte del mundo, las puertas del mundo, porque está preparando, y eso es muy bueno y sucede siempre en cada romper o rompiente de la historia, está sucediendo que Dios conduce al mundo más allá, o por encima, o por detrás, da igual, de las puertas que gobiernan el mundo, que son siempre provisionales. A veces peor que provisionales, pero siempre provisionales. Para que nadie se sostenga, se respalde en estas cosas que son política, religión, economía y cultura, para que nadie les otorgue un poder supremo. Y definitivo, Dios se deleita conduciendo las aguas del devenir humano por cauces nuevos. Esto está sucediendo hoy. Si esto sucede y es así, y si está tan mal la cosa, acabo de decir que está muy mal, ¿verdad? Eso quiere decir que está muy bien, está a punto de ir muy bien. Cuando las cosas se ponen así insostenibles y alcanzan la cumbre de lo insostenible, en aquel mismo momento viene la solución y empieza a resolverse. Está esto en la cumbre, va a estallar, esto va muy mal, es decir, que la salvación está al lado. La salvación de un mundo nuevo que no será definitivo está al lado. Pero mientras esto sucede, empecemos a pintar la figura de la primera parte, el hombre que camina. Aquí al fin viene el final, que es lo que veremos en la segunda parte. Pero esta palabra final, que usamos mucho de finis en latín, los griegos lo dicen con una palabra mucho más bonita que no hay que olvidar. Eschatón significa lo final, pero aquí viene escatología. Eschatón significa el punto donde esta línea termina, pero aquí pueden venir infinitas cosas, infinitas. Esto es escatón. En cambio final significa, no, que esto continúa, pero que llega un momento en que ya no pasa. Y esto se llama el final, lo último. Por eso la palabra final hay que corregirla ni dejar escatón como veremos en la segunda parte. Mientras el hombre camina hacia el escatón, hacia las últimas cosas, hacia el final, que es un final sin fin, las cosas en momentos dados de la historia, que se llaman crisis históricas, se ponen duras, difíciles. Difíciles porque no es una línea la que se rompe, sino que todo el conjunto de líneas que hemos visto ahora se queda roto. Mientras esto sucede, y antes de que aparezca en otra dimensión, por ejemplo, por aquí arriba, la línea del futuro, que sigue la dirección, pero en otro plano, al revés, la línea del futuro, aquí suceden un montón de cosas importantes. Primero, que cuando hay una crisis en la cual las aguas se meten en la arena o en el abismo se caen, se precipitan hacia abajo, todo el mundo busca salvación. Esto es importante porque uno puede preguntar, vamos a ver, si todas las aguas se precipitan hacia abajo, si esto se hunde, ¿por qué no dejarnos hundir con el agua? Y siempre hay un tonto que dice, ah no, yo no me quiero hundir. No, un tonto no, lo humano, lo humano. El hombre nunca se resigna a acabar. Desde siempre, la mitología es elocuente, desde siempre, nunca el hombre se resigna a acabar. Por esto, cuanto más difícil se ponga la ruptura que ya estamos padeciendo, cuanto más difícil se ponga, más el hombre se encabritará y luchará, como el salmón, contra la corriente del agua para remontarla. Insisto que esto es tremendamente bueno y demuestra la calidad del hombre que somos. Aunque cuando nos coman por dentro los gusanos, el hombre no se resigna. Y aunque cuando todas las aguas del mundo, la cultura, la religión, la sociedad, la política, se precipitan para hacia abajo, hacia el abismo, porque vienen cosas nuevas, el hombre, como si intuyera más lo que viene que lo que está viviendo, fíjense, es decir, el hombre como si fuera más del futuro que del presente, fíjense lo que estamos diciendo, el hombre como si se deditara más en la profecía que en la realidad, fíjense, el hombre como si fuera más hijo del esjatón que del on, que del ser actual, este hombre protesta, protesta. yo digo, ¿por qué no contentarnos con lo que nos van a ofrecer los políticos? Y verán ustedes como nadie se contenta. No, si ya está la protesta. Si no se están engañando otra vez, pues, ¿por qué no callarnos y contentarnos? ¿Y por qué no contentarnos con la economía que tenemos? ¿Y por qué no contentarnos con la religión que tenemos? La pregunta es buena porque la respuesta era más que una. es que el hombre nunca se resigna a las cosas que terminan. Ve la muerte de cerca y se aleja de la muerte. O ve un presente que se precipita y ya está ideando el futuro. Esta es la condición del hombre sobre la tierra. El hombre no se resigna. Primera constatación, positiva, positiva. El hombre en la tierra cuanto peor van las cosas, más ve que él debe apuntar hacia arriba de las cosas que van mal. Pero segundo, cuando estas cosas van mal, aquí está la New Age de que hablé y este libro, los que tengan tiempo que lo lean. Lo dije una vez, es muy difícil de leer porque Sudbrach, que es un jesuita muy ilustrado, tiene la desgracia de escribir muy difícil, muy difícil. Todo esto se puede decir lo que dice él de cien maneras, todas mejores que como lo dice él. Todas mejores que como lo dice él. No sé por qué, no sé por qué, pero tiene una mente muy austríaca, muy alemana, muy revuelta, dice cosas magníficas que dichas por él se quedan aquí sin pena ni gloria. Uno tira de ellas y se las pone así, ah, justo, pero él no lo sabe hacer. Así que no me critiquen los que lo compren. Es difícil de leer, está mal escrito, pero el pensamiento y el contenido es bueno. Sudbrach dice en la nueva religiosidad, lo de nuevo aparece por todas partes, New Age, por ejemplo, la nueva religiosidad. Ya nos preguntan ¿qué pasa? ¿O es que ahora viene una nueva religiosidad? Insistan, concéntrense, a ver, supongan que hay examen de junio que está al caer, que es nueva religiosidad. Pero el cristianismo no es de dos mil años, no es el de siempre el cristianismo, no se ha dicho siempre lo mismo y se ha enseñado siempre lo mismo, no se llama la doctrina constante de la iglesia, nueva religiosidad. Ah, bueno, esto lo dirá para el hinduismo o para el Zen o para el sintoísmo o para el judaísmo o para el maometismo, lo dice para la nueva religiosidad entera, para todas las religiones de la tierra, las cinco grandes que son las que manejan el mundo actualmente, hay una nueva religiosidad.